Está dentro de mí, de mis palabras Está en mi café, mi cruz de grama está metida en mí Y aquí no está, en mi trabajo El cine, mi mujer, los veinte duros Mi dosis de placer está en mi sexo Y aquí no está Y paso cada noche fumando mientras duermes Y respirar te siento y aquí no está Cuando llegó tan despeinada Yo la desigué, te he traicionado Está donde yo estoy y aquí no está Está en mi alegría, en mi tristeza Está en mi energía, en mi pobreza Está en mi poesía y aquí no está Y paso cada noche fumando mientras duermes Y respirar te siento y aquí no está Está la gata negra y mi pijama Está en mi maleta, está en mi cama Está donde yo estoy y aquí no está Está en mi alegría, en mi tristeza Está en mi alegría, en mi tristeza en mi poesía, y aquí no está la gata negra, y mi pijama está en mi maleta, está en mi cama, está donde yo estoy, y aquí no está dentro de mí, de mis palabras, está en mi café, mi crucigrama está metida en mí, y aquí no está. ¡Gracias!